Hay que renunciar a los trabajos que no nos hacen felices, no hay que estar en unas relaciones de pareja que no nos hacen felices, no hay que sostener un estatus si de pronto no lo podemos sostener, no le tenemos que tener miedo a la pobreza o a la necesidad. Muchos de nuestros padres y nuestros abuelos pasaron guerras y fueron personas muy dignas en medio de la necesidad. El capitalismo nos hace creer que eso es casi vergonzoso y no lo es. Lo que es vergonzoso es tener mucho dinero y ser un estúpido. Lo fundamental no es la plata ni el estatus, lo fundamental es cuál es el sentido profundo de tu existencia y a eso tienes que entregarte. Puede ser el deporte, puede ser el servicio a la comunidad, puede ser la creación, puede ser la música, ¿verdad? Algún día vamos a estar en un consultorio y vamos a salir del consultorio y nos van a decir cáncer, te quedan tres meses de vida. ¿Y de qué te agarras cuando sales? ¿Del dinero, de las propiedades, de la fama, del prestigio? ¿De qué te sirve tu ego ahí? Absolutamente de nada. Todo se pone en su justo lugar. Te queda el sentido profundo de tu vida. Yo creo que uno gasta la vida de tanto usarla y hay momentos de la existencia en donde uno siente que está agotada, que uno ya no puede más. Entonces uno se repite de mala manera. Los afectos, ama a uno parecido, elige parejas similares, comete los mismos errores, parece dando vueltas y vueltas en un vértigo, en un laberinto interminable. Hasta que hay un momento en el que uno para y dice no puedo más, no puedo seguir con esto. No puedo, de alguna manera se siente uno fingiendo. Siente uno que ese que ha sido durante tanto tiempo ya no es. Y hay gente que se dedica a defender ese cadáver, a defender ese muerto, gente que carga ese muerto de por vida y le da miedo morirse. Total. ¿Verdad? Yo le recomendaría a la gente déjese morir, muérase. Deje ese personaje atrás. Total. No pasa nada. No tenga miedo. No le dé miedo morirse. Y reinvéntese. Reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. Y creo que a lo largo de la vida hay que aprender a morir muchas veces. ¿Verdad? De lo contrario empiezan a repetirse y a repetirse. Y es esa gente que de tanto repetirse se parece mucho a sí misma. Son idénticos a sí mismos. Cada vez se parecen más. Y eso es horrible. Eso es una fatiga. Y eso también da una falta de riqueza y de generosidad con el mundo. Entonces yo creo que lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morirse. Y yo recuerdo un verso de Octavio Paz en ese momento que dice el olvidado asombro de estar vivos. Eso está en un poema de paz que se llama Piedra de Sol. Y yo había leído mil veces eso. El olvidado asombro de estar vivos. A uno le parece que estar vivo es normal. Y es un milagro. Uno no se levanta por las mañanas y se pone la mano en el corazón. Uno no siente la respiración. Uno no se da cuenta que tiene lo que los antiguos llamaban carpe diem. ¿Verdad? Tienes el día de hoy. No tienes nada más. Tienes el día de hoy.